Muy buenas a todos, saludos y saludos, saludos y saludos, ¿cómo están del otro lado? Esperemos que más que bien, chicos, estamos en Call of Duty Mobile Jugándolo, probándolo, a ver qué onda, qué chingados nos encontramos acá Se ve bien cheto, eh, me gusta cómo se ve Estamos sacando nuestras primeras impresiones, ya jugué un par de partiditas para, más que nada Empezar a agarrarle la mano Y viendo cómo se maneja lo que es el tema de controles, cómo se mueve, cómo todo ese rollo Y la verdad que mis primeras impresiones están chetas Me está gustando una cantidad Hola, perro ¿Qué pasó, crack? Fiera, tifón número uno, máquina ¿Dónde está? ¿Muerto? En su cara, perro En tu cara, perro Se está semejando el crack de los cracks Es lo único que puedo hacer bueno En videojuego, dijo mi mami ¡No! ¡Madre mía! ¿Por qué no disparé antes? Vamos, vamos, let's go, bitch Let's go, bitch Hemos habilitado eso, bien, bien, bien Ya es un avance Cuatro Tomá, chúpatela Toca En tu cara, perro Uy, uy, uy Chicos, todos les quieran jugar conmigo Me pueden agregar tranquilamente Usted sabe que Podemos jugar, podemos grabar, podemos divertirnos entre todos un poco Así que no hay drama por eso Por mientras me van a ir viendo amigos Bueno, oh, oh, oh No te las esperabas, papuyo, crack Fiera ¿Dónde estás? Vamos, que aparezcan de este lado ¿Están acá? ¿Están dentro de la casa? Sí Me imaginé Vamos Toca Me quedan 30 de 30 Tomá ¿Qué haces parado ahí, papá? ¿Qué haces parado ahí? Crack Fiera Uy, me están quedando poquitas balas, eh Tengo que No Tiene modo de seguridad No ¿Por qué? 15-13 Estamos ahí nomás 15-13 a 50 puntos de ganar es Tengo que mirar al recoind Lo que es el arma Porque la verdad que me estoy dejando llevar Muchos disparos Y no cuido el recoind Y es muy importante Tomá Muerto ¿Cuántos de ustedes juegan, chicos, a este juego? Díganme Y Dejen sus nombres también en la parte de abajo Que de última lo estaré agregando Cover me Cover me ¿Qué tenemos acá? Vamos a usar el francotirador A ver qué onda Vamos, que vengan ¿Dónde están? Toca Muerto Headshot Vamos, otro más ¿Dónde están? Uy Headshot Headshot Ah, casi el 3 Casi 3 Tomá Tum Tira una granada al perro No sé No sé, no lo vi, eh Uy Perro Perro Que soy un perro Contacto a un enemy Allá hay otro Oh, y eso ¿Qué tiene un lanzallama, papuyo? Tomá No, se me fue para arriba Crack Vamos 33 a 22 Súpa Ahí se la estamos pegando Pero todo puede pasar, eh Pueden dar vueltas tranquilamente Tomá Le dice destruir su propia granada Le peguen la granada No lo puedo creer Dale, recarga rápido Me faltaría un poquito más de sensibilidad Porque siento que estoy Tengo bastante Oh Como descuide mi franco derecho No lo puedo creer I'm sorry, chicos I'm sorry, baby Me deciste re bien, crack Me deciste re bien ¿Qué decirte? Ese es un genio Acá había otro Me apareció No, no había nadie más Ah, se me entreguieron los cables ¿Dónde vas? Fiera ¿Dónde vas, fiera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Vamos con esta arma A ver qué hace Uh, en llamas En llamas Haciendo al pollo rostizado Es como hacer pollo rostizado Tomá Vamos, vamos, vamos Lecowicz Acá viene Cocínate vivo Pobrecito 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 lo hemos rostizado No Madre mía ¿Por qué? Me lo merezco Me lo merezco ¿Qué decirte? Me lo merezco Vamos a ver si podemos matar Cuchillo alguno, eh Si somos tan cracks Para matar al cuchillo Pumba ¡Oh, al último! ¡Era el último, papá! ¡Era el último! Crack Fiera Tifón número uno Máquina Victoria Bien ahí Vamos a estar moviendo la repetición de la cámara La verdad que no me lo esperaba Ni cuenta me había dado que era Ahí va El dron ¡Pum! Bien ahí En el pecho ¡Ah! Dos maté para que me den Dos de un solo chirlo Con razón Una más Una más Una más Una más Y no quedemos más Una más Y no jodemos más Bueno chicos Acá vamos a tener un poco más de dificultad Porque me tocaron con bastantes niveles Salto Eso nivel 80 Nivel 70 Yo soy nivel 7 Así que Va a estar un poco más interesante la cosa Vamos a tener que cuidarnos bastante más De nuestros francos Vamos a tener que jugar con más estrategia Toma Primera baja Segunda baja Tercera baja ¡Ja! ¡Crack! No, si no me dicen Sony Por nada El rey Sony Toma ¡Muerto! Ese era un kamikaze Ese era un kamikaze Uy Toma Chupate esa mandarina Ah Justito Si te puedo por la pared No lo puedo creerlo Uy No, no, no Madre mía Oh, oh Está tocado Está tocado Morite papá 15 balas Me quedan 15 balas Uy Me cagué todo Vamos a cambiar el arma por esta Vamos a probar la de él que tenía A ver ¿Dónde están? Toma ¡Oh, oh, oh, oh! Tiene mucho recoin Me gusta el recoin Se va muchísimo Pero vuela Toma Uy, 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 uy Toma Dos Uy, uy, uy Vamos, vamos Vienen Ahí vienen Uy, no tengo munición Madre mía Me tengo que ir Vámonos Chao, chao 19 a 4 Estamos dando una paliza Bárbara Tengo que buscar otra arma No tengo armas Vamos Vamos a tirar una granada Esta quiero No, esta no quiero Vamos No lo puedo creer Toma Uy, despedo Toma queso Pumba Toma Ah, madre mía Bien, conseguimos esta Aunque sea Esta tiene un poco más de bala El franco está muy bueno Pero tengo que saber manejarlo Bastante bien Y yo la verdad Que soy un Un queso con el franco Bien Asistencia No tengo granadas No, justo que estaba por tirar granadas No tengo Qué cagada Toma No, no tengo munición No tengo munición Papuyo Me lo merecía Me lo merecía Qué buenas armas que tienen Me encantan Las skins que tienen en las armas Están bien chetas ¿Dónde estás? No te esperaba que me tira así, ¿no? No te esperabas Vamos a agarrar esta Recargamos Bien Genio Oh Me agarró de cerca ¿Cómo? ¿Cómo? Ah ¿Cómo me voy a meter así De lleno? Sonido Es un manco Tienes que esperar Ganamos Segunda victoria chicos Espero Que les haya encantado el video Como me encantó a mí jugarlo La verdad Estoy agarrando una especie ¿Qué carajo tenía ese? ¿Qué carajo era? Es un Un cyborg Es un cyborg Me está encantado chicos Lo que es este juego Lo que quieran jugar Call of Duty Mobile Conmigo ahí A Griegelman Sony Gamer Vamos a estar Super Pasándola bien ahí Papuyo Crack Fiera Tifón Número 1 ¿Cómo es Sony Gamer OPD? Nunca me acuerdo los nombres Ni juego Por Dios Dejad un grandioso like En la parte de abajo Recordad Dejad un comentario Bien reculino O varios ahí Sony Gamer OPD Mi nombre MVP Por segunda vez Crack Dejad un comentario O todos los que quieras Cuanto más comentarios Dejes mejor Recordad que vamos a estar Realizando un sorteo En el video Que voy a estar por bajar De Free Fire El día de Entre estos días que vienen Ahí lunes y martes Voy a dejar un video En el cual te voy a explicar Todo como es El paso a seguir Para poder estar participando De un sorteo Que se viene De la Xbox Game Pass Para que puedas jugar Más de 100 títulos Totalmente gratis Ahí sin andar pagando Un peso Yo Sony te lo voy a estar Regalando Para que lo disfrutes Y si no Se lo vas a poder A quien vos quieras Así que Gracias por todo el apoyo Gracias por todo el aguante Vamos a dejarlo por acá Hasta el próximo video De Call of Duty More Warfare Nos estamos viendo chicos Será Hasta la próxima Chau chau